Saludos desde Colorado en Estados Unidos. Somos la Iglesia Bautista Rustic Hills, vuestros compañeros en el Ministerio aquí en Norteamérica. La población de la ciudad de Colorado Springs, montantiales de Colorado literalmente en español, en su área metropolitana, llega casi a los 700 mil habitantes. Existen 5 bases militares en su entorno, hecho que crea un ambiente plurinacional de tamaño considerable. Más de 70 organizaciones y ministerios nacionales e internacionales mantienen su sede en la ciudad. Sin embargo, en cualquier domingo menos del 20% de sus habitantes asisten a una iglesia de una denominación cual sea, mientras la cultura global de Estados Unidos disminuye en su carácter cristiano cada vez más. La necesidad del Evangelio en este campo misionero aumenta considerablemente. La Iglesia Bautista Rustic Hills, llamada así por el barrio donde se ubica, es una familia de creyentes situada en la ciudad de Colorado Springs, el portal hacia las montañas rocosas. La iglesia se fundó en 1964 como resultado de la visión de Carl y Virginia Wertz. El edificio principal presente se construyó en 1967. Cerebramos nuestro quincuagésimo aniversario en el servicio al Señor Jesús en 2014. Pastor Stan Lightfoot, el sexto pastor de la iglesia, ha dirigido la iglesia desde 1964. Pastor Stan y su esposa Jan han estado sirviendo al Señor juntos por 36 años y de estos 25 años han estado en la iglesia de Rustic Hills. El copastor David Bailey con su esposa Joan han estado en el equipo pastoral desde junio de 2016. David ha servido como pastor y misionero durante varias décadas. El miembro más reciente del equipo es Jeremiah Cates con su esposa Jennifer. Jeremiah se unió al equipo en abril de 2017. Pastor Jeremiah trae mucha experiencia pastoral al equipo, además de haber sido campeón militar. La iglesia bautista de Rustic Hills es una congregación activa de creyentes. Nuestro tiempo principal de adoración en la mañana del domingo es un tiempo maravilloso de cánticos, ofrendas, oraciones y la proclamación de las grandes verdades de la palabra de Dios. La música es una parte muy importante de nuestra alabanza al Señor. Nuestro coro canta los domingos y también presenta programas especiales durante navidades y la Semana Santa. Incluso el coro canta el himno nacional una vez al año para el equipo local de béisbol. Mientras los adultos celebran su culto y estudian juntos, los niños tienen sus propias clases y sus actividades acorde a su edad. Trabajamos mucho para asegurarse que los pequeños de la iglesia crezcan aprendiendo de los aspectos cruciales del evangelio. Esfuerzos evangelísticos como la escuelita de vacaciones en el verano nos ayudan al canta a nuestro barrio para el Señor. Nos divertimos en Ruth's Rustic Hills también. Nos encanta juntarnos para eventos de diversión e interacción social como la carrera de coches de madera, picnics, excursiones, etc. De vez en cuando se nos da la oportunidad de posicionarse al lado de la verdad de manera pública en el agora de nuestra sociedad cada vez más página. Nuestro pastor ha dado testimonio ante el Congreso de Diputados del estado de Colorado y también ofreció una oración al principio del pleno del ayuntamiento de la ciudad de Colorado Springs. Nuestra iglesia se une con 14 misioneros que ministran en Estados Unidos y por varios lugares del mundo entero. Desde África hasta Sudamérica, hasta Europa y Asia, nuestros compañeros en el evangelio están compartiendo las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús con pueblos y etnias incontables que nunca las han oído. Estamos muy contentos de participar en el trabajo de nuestro Señor Jesús. May Dios nos da ambos frutos para nuestra laboración hasta que Jesús viene. May Dios nos da ambos frutos para nuestra comunidad. Gracias por ver el video.